poner puesto de que las rayitas tenemos que saber cómo y cuándo van a ir esas rayas para que esos rollitos no se nos vean las camisas o blusas de flores o rayadas o estampadas como les quiera decir esas que no tenías pensado ponerte este verano han llegado a hacer y a quedarse también en esta primavera otoño están lindas la verdad hay que aprovecharlas es la hora de aprender a combinar con estilo y con mucho éxito estas blusas o camisas de flores están muy lindas échale un hojazo a todo el vídeo habrá siempre algún consejito para que puedan lucir siempre espectacular las camisas blusas o blusas de flores es mucho menos prescindible que cualquier otra prenda que tengas en tu armario que quiero decir con esto pues que esta prenda da mucho rollo cuando se trata de combinarlas veamos algunas mezclas acá en este vídeo cómo mezclar tan chulas estas blusas que pueden hacer con tu blusa o camisa estos estampados tan lindos y quedan quedarás irresistible combínalas échale un flechazo a todo el vídeo y verás cómo quedan esta primavera verano espero te guste y te puedas suscribir a este canal todo esto Gracias por ver el video.